Bienvenidos al vestiario de Wad. En esta ocasión veremos la localización de los verdugos y cómo matarlos. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero que tendremos que hacer será dirigirnos a la piedra de viajes. Una vez en la piedra de viajes, nos tendremos que ir a Trinsic. Muy bien, una vez en Trinsic, seguiremos este camino. Una vez llegados a este punto, veremos que hay tres de ellos. Lo que tenemos que hacer es llevarnos solamente a uno hacia arriba para poder matarlo con mucha facilidad. Una vez que ya tenemos uno apartado, nos dispondremos a matarlo. Para ello, lo mejor será tener equipado un arma a dos manos potente, como puede ser un Tridente de la Acción, un Archa de Verdugo o cualquier otro arma similar. La mejor forma de acabar con el Verdugo fácil y rápidamente es uno arriba y uno abajo dándole golpes. Consecutivamente, acercarte, darle y correr. Acercarte, darle y correr. Así caerá súper rápido. Bien, con este sistema veis que han caído muy rápido, a que hemos pegado un pequeño salto, pero bueno, ahí veis cómo le baja la vida. Una vez muerto, nos dará su hacha de Verdugo, que otorga más 20 de fuerza y tiene un ataque bastante alto, aunque pega un poco lenta. Una toga con capucha, que está muy bonita, y bastante dinero, como podéis ver. Bueno, hasta aquí el bestiario de Wod. Espero que os haya gustado esto de los verdugos y nos vemos en el próximo bestiario. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!